Por fin, Wonder Woman 1984 llegó a salas de cine y probablemente no quieras o no puedas ir al cine, lo cual es totalmente entendible, por lo que este video explicará detalle sobre qué trata la escena poscréditos de Mujer Maravilla 1984. Por si no lo viste venir, este video tiene spoilers. Ok, antes debo de decir que esta escena no fue mostrada en los screenings de prensa y fue apenas lanzada como una escena secreta que es más bien una escena precréditos más que poscréditos. En esta vemos a una mujer de espaldas con un atuendo azul muy intenso. Estamos en un tipo de carnaval y un poste se cae, la mujer lo atrapa salvando a la gente cercana. Por un momento creemos que se trata de la misma Diana, pues tiene un atuendo similar al que ella porta en la primera película, pero pronto descubrimos que se trata de Linda Carter, la actriz que dio vida a la Mujer Maravilla en la serie para televisión. Como sabemos, esta nueva película del personaje está muy inspirada en esa serie de TV, que estuvo al aire en los años 70. Pero esto no es lo único que hace el personaje. Por un momento dice la frase, he hecho esto por mucho tiempo, infiriendo que ella ya tiene tiempo en el mundo de los hombres y posiblemente fungiendo como una predecesora de Diana. En la escena también descubrimos que su nombre es Asteria. La referencia viene de la misma película, pues la armadura dorada que porta Diana, se dice, fue usada por una guerrera que protegió a su pueblo. Aunque ella desapareció y Diana estuvo en su búsqueda por un tiempo, solo logró encontrar su armadura. Curiosamente, Asteria no es un personaje destacado en los cómics. Aunque existe el personaje en una tierra alterna, nunca tuvo relevancia alguna. Lo más que ha habido sobre este personaje es un ave que acompaña a Diana, un águila con dos cabezas acorazada. Una referencia un tanto literal con el traje que vemos en la película. Pero tal cual Asteria no ha tenido ninguna historia relevante en los cómics. Pero sobre Linda Carter se ha rumorado que podría aparecer en la película de The Flash con Ezra Miller, donde ahora podrá regresar como Asteria. La actriz, de hecho, declaró sobre cómo la directora Patty Jenkins le pidió salir en la primera película. Patty me pidió que hiciera un cambio en esta, pero en ese momento no pudimos cuadrar nuestros tiempos. Así que la siguiente vez, si me escribe una parte decente, puede que lo haga. Patty Jenkins regresará para una tercera entrega de Wonder Woman, y no sería algo descabellado pensar que Linda Carter podría tener más relevancia dentro de las películas de DC Comics. Como digo, como una predecesora de Wonder Woman que estuvo luchando como heroína antes de Diana. Algo que no es extraño para DC, pues la misma Diana en Justice League narra una época pasada de héroes. La película de Black Adam, por su lado, ha confirmado que tendrá la aparición de la Justice Society of America, situada muchos años antes de la formación de la Justice League, y Asteria podría también tener participación en algún equipo antiguo de héroes. Para muchos, la escena quizás sea decepcionante, pues no tiene ningún vínculo directo con las siguientes películas de DC, y es más un homenaje que nada. Pero creo que es algo que Patty Jenkins sintió que le debía a la actriz que dio vida de una manera carismática y emblemática al personaje de Wonder Woman. Yo personalmente estaría abierto a ver a Linda Carter una vez más en la pantalla grande. Tú dime qué opinas. Espero este video te haya quitado esa duda de encima. No dejes de suscribirte a The Top Comics, donde pronto tendremos nuestra reseña con spoilers para hablar con más detalles sobre esta película. Te agradezco por ver el video, yo soy Mister X, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!